hola hola mis amigos suscriptores de nuestro canal 503 viajes y cocina le saluda el chef marcos castro este día vamos a hacer un pollito con papas en una salsa de tomate muy especial y acompañada de un rico y exquisito arroz así que con ustedes el chef marcos castro 503 viajes y cocina haciendo un recorrido por nuestros ingredientes tenemos aquí tres clavos de olor 34 4 hojitas de laurel media cucharadita de orégano la mitad de un chile verde ya desvenado tenemos una libra de papas ya cortadas una libra de tomates tenemos la combinación acá de maíz amarillo chicharosa y zanahoria aquí tenemos ya esta combinación tenemos tres libras de pollo cilantro para la salsita aquí tenemos igual media cebolla cortadas y fina y tenemos dos cucharadas de chile verde dos ramitas de hierbabuena y dos ramitas de apio ese apio nos va a servir para la salsa de allí nos vamos a auxiliar de sal pimienta un toque de sazón completo cúrcuma y mostacita así que con eso vamos a dar inicio este día voy a hacer un fresco nosotros lo conocemos como chan también es conocido como chía entonces voy a comenzar a colocar una buena porción de chan en agua para que comience ya a esponjar le voy a comenzar a colocar agua eso acá y lo voy a ir mezclando esto esponja de una forma bien abundante entonces en lo que esto esponja yo pues avanzó en la cocina ok vamos a colocar ya desde un principio los tomates le vamos a añadir el apio la hierbabuena una parte de cilantro y como tenemos fuego alto entonces ya comenzó la cacerola le vamos a añadir ya desde un principio medio litro de agua la cebollita le vamos a colocar ya le vamos a colocar ya el orégano las hojas de laurel y los clavos aquí ya que el fuego haga lo suyo también el chile verde lo tapamos una cosa muy importante el chan o chía tiende a esponja rápido y entonces para que no se nos vaya a hacer grumos lo vamos a estar mezclando cada cierto tiempo acá yo he utilizado un aproximado de tres onzas de chan y que me van a dar más de un galón de fresco ok vamos a darle fuego a la otra cocinita y vamos a comenzar a trabajar ya un rico y sabroso arrocito una vez precalentada la arrocera le voy a poner esta combinación este es una combinación de grasa sal, sal, pimienta le voy a añadir ya los cícaros, el maíz vamos a colocarle también ya la cebolla y el chile verde de esta manera vamos a tener un aroma super sabroso delicioso ya esa grasa ya lleva ajo, sal, pimienta ya va licuado usted lo puede preparar y lo puede mantener refrigerado solamente de tomarlo a nuestra salsita le voy a poner una taza más de agua ok ya tenemos dos minutos de haber colocado los vegetales le vamos a colocar una medida de arroz equivalente a 400 gramos de arroz y lo vamos a mezclar lo vamos a freír ok le vamos a colocar ya la primera a esta cantidad de arroz le vamos a poner dos cantidades de agua y media cucharadita de cúrcuma ok ya en este momento le vamos a colocar la otra cantidad de agua que nos hace falta le vamos a poner una cantidad de sal y pimienta la cúrcuma nos va a dar un aroma un sabor una presentación muy rica le vamos a poner ya la salita aquí la pimienta y lo vamos a comenzar ya a mezclar a partir de este momento lo vamos a tapar que el fuego haga lo suyo también acá vamos a esperar a que esto hierva al hervir le vamos a bajar el fuego lo más suave que se pueda para que se cocine con el vapor ok para nuestro pollito vamos a utilizar media cucharada de mostaza le vamos a colocar un toque de pimienta aquí está media cucharadita de cúrcuma le vamos a añadir una cucharada de sazón completo acá le vamos a colocar un toque de sal aquí unas dos cucharadas de salsa inglesa esto es cocina casera y esto lo vamos a mezclar bien ok veamos ya nuestro arrocito ya comenzó a hervir miren que rico va quedando ya esta salsa ya está así que la vamos a licuar y vamos a comenzar a trabajar ya el pollito retiramos nuestra salsita colocamos la otra arrocerita que es donde vamos a trabajar nuestro pollo le añadimos una cucharadita de aceite ya nuestro pollo ya lo tenemos aquí previamente marinado si usted puede tener el pollo con una marinación de dos tres horas de anticipación mucho que mejor así que ahorita que nos precaliente bien utilizamos una pequeña cantidad de grasa porque la piel del pollo es grasosa y ella va a soltar más grasa ok veamos ya tenemos nuestra cazarolita calienta así que comenzamos ya a sellar el pollo en todo lo que el pollo se está sellando se está dorando nosotros vamos a licuar la salsita para agregársela y que se termine de cocinar con la salsita ok colamos nuestro tomate así que ahorita vamos a licuar ok terminamos de licuar y después vamos a colar vamos a verificar la cocción de nuestro pollito eso ya comenzó a dorar así que le vamos a dar vuelta a todo ok ya le dimos vuelta a todo el pollo ya este pollo ya está doradito acá me quedo el asiento de la marinación entonces el tomate el agujita que le haya puesto extra esa se la colé y es la que le vamos a agregar acá para no desperdiciar y va a continuar su proceso de cocción con el jugo a continuación ya le vamos a colocar lo que es la salsita de tomate esta se la vamos a colar para que no nos vaya a generar los grumos aquí se la vamos a añadir y que comience ese pollito a cocinarse con su salsita ok terminamos de colar lo bueno de este tipo de receta y cuando la salsa está caliente es que ni hemos terminado de colar y ya esto ya está hirviendo entonces a partir de este momento lo vamos a dejar acá que termine el pollo cocinándose ya que por la parte del centro todavía tiene que estar un poquito crudo entonces le vamos a dar unos 30 minutos para estar completamente seguro que este pollo está completamente cocinado bueno vamos a verificar cómo está nuestro arrocito mire sequito de allá al fondo así que hoy vamos a comenzar ya a hacer nuestro famoso volcáncito ya hicimos el volcáncito del arroz mire ese color esa textura ese acompañamiento un aroma que despide de lo más sabroso entonces hoy lo vamos a tapar y que termine de esponjarse ablandarse con su vapor mientras tanto allá tenemos nuestro pollito en cocción ok mire todo lo que ha esponjado nuestro chan entonces se lo vamos a agregar acá ya para que quede bien listo que siga esponjándose más ya en esta agua verdad acá le vamos a colocar azúcar al gusto color rojo y le podemos colocar jugo de limón eso es tradicional voy a diluir lo que es una cucharadita de color rojo para dulce acá y con esto le voy a dar el color a mi fresquito ok ya tengo bien diluido acá lo que es el color se lo vamos a agregar aquí en nuestro fresquito luego le he extraído el jugo a cinco limones pérsicos para agregarle el jugo acá adicional que le voy a añadir estas rodajitas de limón como decoración a esto le voy a añadir azúcar al gusto azúcar y para servirlo rico 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 con hielo ok nuestro fresquito ya está mire qué rico se mira y bien qué rico sabe ok ahorita que ya técnicamente nuestro pollito ya está le vamos a colocar ya las papitas para que se ablanden y vamos a culminar con unas hojitas de cilantro finamente picadas para que nos otorgue otro nivel de sabor otra categoría de aroma muy sabroso y delicioso bien ya estamos por finalizar nuestra receta así que vamos a cortar el cilantro así finamente picado para colocárselo al final a nuestra salsita ya en el proceso de elaboración ya le colocamos también hierba pero esto es ya para darle ese toque último final entonces ya lo tenemos cortado ya estamos listos para finalizarlo vaya ok vamos a colocarle acá ya el cilantro y le vamos a añadir un toque de salita para rectificar el sazón ya que cuando estamos trabajando papa la papa es un catalizador de sabores y tiende a dejarnos un poco más simple las preparaciones entonces siempre tenemos que rectificar esa sazón al final acá solamente ya la papa ya está así que ya nos vamos a servir bueno ya tenemos nuestro fresquito ahí tenemos ya nuestro vasito vamos a colocar acá ya el arrocito le vamos a dar forma mire que rico como se mira ok ya estamos terminando de servir nuestro platillo le vamos a poner un poquito de salsita eso y ya vamos finalizando acá ya tenemos nuestro fresquito de chía así que nos vamos a servir poquito a poco con cuidado vengase ok no olvide suscribirse darle like compartir comentar nuestros videos para que también otras personas pues disfruten verdad de la calidad gastronómica básica sencilla pero muy deliciosa que nosotros tenemos como usted ha podido observar ingredientes de nuestra casa de nuestra mesa sencillo para que podemos hacer platillos exquisitos para nuestra familia con ustedes el chef marcos castro 503 viajes y cocina ok 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 ok